¿Qué es la Rama Artística de la Escuela Provincial de Arte? Que ha evolucionado la escuela durante esta semana y que se va a prolongar a la semana, la extendimos. Ah, qué buena novedad. Sí, porque bueno, se engancharon muchos proyectos que van surgiendo. En realidad es la confluencia de varios proyectos y varias actividades, propuestas. Bueno, vemos exposiciones de trabajos hechos por los propios chicos, por los propios alumnos de esta escuela, de primero a sexto grado, año. También hay hechas en plástica, en música, en danza, expresión corporal, como tienen los chicos de sexto. La temática es bastante variada. Sí, sí, en todas las modalidades de arte, de artística. Y en cuanto a la colaboración de las escuelas, fue clave porque bueno, han traído, han desembarcado con orquestas, con bandas, con grupos folclóricos. Y yo creo que le hace muy bien a los alumnos, los chicos tienen que tener contacto con todas las expresiones artísticas. Quizás a veces son sectores de la población a los que hace falta esa vinculación con algo que para quizás otros sectores sociales es habitual, pero no siempre ocurre en los barrios populares de Quequén. Bueno, ayer estuvo, por ejemplo, la profesora Verónica Choperena con Marcela García Lolloy, con un cuento narrado y a través de la danza también. Y alguna cosita más que ahora se me escapa, pero... Está bien, perfecto. Aproximadamente, ¿qué cantidad de trabajos están exponiendo? Uff, centenares de trabajos en plástica, centenares.